El líder coach no ofrece soluciones, lo que hace realmente es preguntar, escuchar y reflexionar junto al colaborador para que éste sea el protagonista de las soluciones. Recuerda que el estilo de liderazgo que más soluciones ofrecía era el timonel, un estilo muy directo mediante el cual podemos ser muy efectivos en el medio plazo, pero en el cual no vamos a conseguir el desarrollo de las personas. Si queremos desarrollo de las personas necesitamos que ellos se sientan protagonistas y aquí aparece una trampa que es muy común y que le pasa a muchos líderes cuando quieren empezar a ser líderes coach. Aquí nos encontramos con una situación que es muy común cada vez que aprendemos la habilidad del coach, cada vez que tratamos de no dar consejo, de no solucionar, sino más bien de que sea la persona la protagonista. Imagina que tenemos una persona de nuestro equipo, un colaborador al que tenemos que desarrollar mediante el líder coach. Estamos nosotros preparados para poder hacerlo, ya tenemos el conjunto de herramientas y habilidades. Esta persona tiene ciertos temas, temas que resolver por los que viene a buscarnos por cualquier motivo. Hay personas que a estos temas les llaman problemas. A nosotros en líder coach no nos gusta llamarlo problemas porque de alguna manera un problema nos bloquea. Podríamos llamarlo un desafío, un reto o como yo suelo decir, un tema. Es posible que el líder coach se enfoque demasiado en cómo solucionar o resolver ese tema. La flecha que puedes ver en el dibujo nos indica que el líder coach, en lugar de tratar con el colaborador, está tratando prácticamente con el tema. Es decir, quiere saber detalles del tema, quiere saber todo sobre el tema porque ahí lo que está pasando es que el líder coach ya no está siendo un líder coach, sino que está transformando en un líder timonel. Quiere conocer muy bien el tema para que la persona sea la que, en lugar de tener el protagonismo, lo tenga el líder coach y él dé la mejor solución al tema. Vamos a evitar este camino. Este camino es muy peligroso, lo tachamos directamente con una cruz y establecemos un camino diferente. El líder coach se enfoca a trabajar con su colaborador y ¿para qué lo hace? Lo hace para que sea su colaborador quien se ocupe de resolver cualquier tema, cualquier desafío o cualquier reto. Es decir, las preguntas del líder coach no van tanto enfocadas a conocer el tema, sino a cómo la persona se enfoca con el tema. Más que ser un solucionador de problemas, el líder coach te ayuda a resolverlos por ti mismo y por tanto rompe realmente ese lazo entre querer comprender mucho más la situación y facilitar mucho más que tú comprendas la situación para que tú las soluciones por ti mismo. Preguntas para enfocarse al tema que es realmente lo que no tendríamos que hacer en líder coach, aunque evidentemente puntualmente lo podemos hacer, son preguntas que van muy directamente a conocer cualquier tema o cualquier situación que viva la persona. Por ejemplo, cuéntame exactamente qué ha ocurrido o por ejemplo también qué es lo que te ha dicho el cliente o a cuántas personas afecta este problema. Son preguntas en las cuales yo como líder coach estoy mirando directamente al tema de la persona. Sin embargo, podría hacer otras preguntas que van enfocadas a ti como persona para que tú seas quien resuelva tu tema. Preguntas como por ejemplo que yo te preguntaría serían cómo haces para solucionar esto, qué vas a hacer concretamente para solucionarlo, cómo te has relacionado con el cliente, qué tendrías que cambiar la próxima vez, qué es lo que te da miedo de esta situación, qué te impide hacer esto, qué objetivo quieres conseguir. En definitiva son preguntas que van directamente a ti para que tú soluciones algo que tienes sobre tu cabeza. Es muy diferente pensar en solucionar el tema o pensar en trabajar contigo para que seas tú quien solucione sus propios temas. Gracias. Gracias.